Hola, 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 hola 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 a y hola 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 ¡Aquí! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos! ¡Está aquí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Au guau! ¡Ahora más! ¡Ahora esperate un poquito! ¡Ahora esperate un poquito! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No se me esperó! ¡No! ¡No! Cuidado con lo que yo hice ¡Uff! ¡Vidia! 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 ¡No! ¡No te da la mesa ahora! ¡Vidia! ¡Vidia! ¡Fal! ¡Vidia! 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 ¡Porque si no están guantes! ¡Vidia! 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 ¿Vas saliendo mucho? ¡Si! ¡ Lotus de C McKinnon! ¡Vidia! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.